Música Esperamos hacer esta pelea de calentamiento Esperamos pelear por un título de este mismo año Hace ya unas varias semanas me moví acá a San Juan para mi campamento de entrenamiento Para prepararme para la pelea acá Acá estamos más establecidos, está mejor la cosa, los gimnasios están abriendo Y nos sentimos más cómodos Es un mexicano de Mexicali, California si no me equivoco Leonardo Baez Él tiene 18 peleas, 18, 9 formatados y 3 derrotados Es un boceador aguerrido y viene para el frente Yo espero usar mi boceo Y un estilo para moverme y ganarle contundentemente Espero mantener más tiempo después de esta Hay varias carteleras más, ya todo se está acomodando Y esperemos también que pronto se pueda recibir público Podemos esperar al mínimo 3 peleas Y pues que sigan apoyando y que Desde el fondo de mi corazón le digo que muchas gracias Estén pendientes de mis páginas Y la pelea del 25 de marzo va a ser transmitida por NBC Y la pelea del 25 de marzo va a ser transmitida por NBC